Bienvenidos a La Caja de Pandora, un show de entrevistas diferente en donde las personalidades nos cuentan cosas que nunca antes se habían atrevido a decir. Hoy nuestro estudio se viste de Vallenato, porque directamente desde Colombia para el mundo, tengo a Silvestre Dangón. Bienvenido aquí a La Caja de Pandora. Bueno, mi vida, yo contento porque la verdad que todo lo que me dijiste antes de extra micrófono, aquí me tiene un poquito preocupado porque, ajá, te sé poco de preguntas, pero aquí estamos, vamos a darle. Vamos a comenzar con, primero que me digas, ¿cuál es tu nombre completo y dónde naciste? Silvestre Francisco Dangón Corrales. Nací en 1980 en un pueblo de La Guajira que se llama Urumita. ¿Quiénes son tus padres y a qué se dedicaron? Bueno, mi mamá, Delis Corrales, todo el tiempo fue ama de casa y secretaria intermitente en algunas entidades públicas. Después fue comerciante, compraba, vendía ropa, comida, o sea, lo que tendría que hacer para ganarse los chavitos. Y mi papá también fue un comerciante intermitente, o sea, sembraba la agricultura o la música o la rifa, o sea, como decimos allá, el rebusque. El rebusque. El rebusque, sí. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano. ¿Qué nos puedes contar? Un hermano de parte de madre que se llama Carlos Iván Cayito y tengo más hermanos que son hijos de mi papá. En total somos cinco. ¿Y cómo te llevas con ellos? Bien, bien. Lastimosamente yo llevo una vida de viajero y que muy poco me veo con mi familia, pero cuando nos vemos, o sea, recuperamos el tiempo, la verdad que sí. ¿Cómo eras silvestre de niño? ¿Cómo? Yo creo que soy como ahora. ¿Cómo? Así como soy, así, pero más gordito, pero todo el tiempo. Sí, todo el tiempo como divertido, sacándole un cuento a todo, cariñoso, dadivoso, juguetón. Fui muy malo para los deportes y para todas esas cosas. Yo me gustaba mucho jugar todo lo que era la parte de, yo armaba circos, o sea, cantaba, yo armaba mis conciertos. Así como tú ves en las redes sociales, como son mis hijos, así era yo tal cual, que tenía mi micrófono, o sea, yo me considero todavía como que el mismo silvestre de esa época. ¿Tienes algún recuerdo de la infancia que te haya marcado? Yo tengo muchos, muchos recuerdos, demasiados, diría yo, pero hay algo que nunca se me olvida, era que cuando a mí me cantaban una canción, entonces yo no podía escuchar la canción porque yo buscaba dónde acostarme y bailar como si especie de un baile folclórico que le decían como el mapalé. No sé si tú has escuchado que es como música africana, yo no podía escuchar eso porque me lo cantaban y yo buscaba un sitiecito, lo limpiaba y me acostaba a bailar, a bailar. Entonces ya la gente me conocía y ahí viene, vamos a cantar la canción y yo enseguida llegaba y colocaba a bailarme, a donde fuera, en una mesa, en un sofá, en el piso, donde fuera. ¿Y a ese niño bailador le gustaba la escuela? Me gustaba la escuela, pero no era que era así como el estudiante más brillante de todos. Yo era un poco desaplicado, no fui mal el estudiante de perder años, Nico, de muchas materias, no. Yo me rebuscaba, yo me rebuscaba. Todo el tiempo tuve la falencia en las materias que era inglés, que es la hora y todavía no sé inglés, química, química y de pronto creo que sociales, pero de resto lo que era español, matemática, ciencia, estética. Me pasó alguna estética una vez, muy curioso. Estaba yo en quinto de primaria y un profesor, que no se me olvida, Pitre, y cuando uno se portaba mal, a uno le daban los reglazos. Uno colocaba las manos y le daban unos reglazos. Entonces, él mandó a hacer el mapa de Colombia sin calcar solamente en imaginación. O sea, nadie iba a perder la materia porque todo el mundo expresaba el mapa como lo sintiera. Por supuesto. ¿Sí me entiendes? O sea, no había una calificación, solamente había que cumplir con el trabajo y la calificación siempre iba a ser de buena, excelente, pero nunca la iban a perder. Y yo comencé, porque todo el tiempo me gustó pintar la estética, todo el tiempo me gustó eso. Yo comencé a hacer mi mapa, tan, 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 y entregué al trabajo. Me dijo, va a ser, usted lo calcó. Porque usted lo calcó. Yo. Sin palabras. O sea, esa frustración me la voy a llevar hasta el día que me muera. Qué coraje. Esa impotencia. Por dibujar bien. Todo por dibujar bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo era tu adolescencia, Silvestre? Mi adolescencia fue una adolescencia disfrutando de las circunstancias familiares. Yo recuerdo mucho que nos mudábamos de barrio en barrio porque la parte financiera no nos ayudaba. Entonces nos teníamos que mudar. Se acababan los arriendo y nos echaban de donde estábamos para otro lado y así. Y así me la pasé 12, 15 barrios de Valledupar. Y en todas esas partes hacía amigo. Entonces me querían mucho en las cuadras donde vivía. Entonces me guardaban comida. O sea, era... Pequeño en ver bailar. No, me hacía querer. Me hacía querer en todos esos barrios. Entonces, eso sí, todo el tiempo estuve ligado con la música. ¿Tienes pareja actualmente? Sí, claro. ¿Qué nos puedes contar de ella? Sí, claro. Yo tengo una esposa con tres niños. Ha sido la mayor bendición. Creo que el equilibrio más grande que llegó a mi vida fueron mis hijos, mi hogar como tal. Y no solamente para mí. Yo pienso que para todos los seres humanos en la familia es un motor, es algo motivante que te ayuda a vivir centrado, a trabajar, a tomar decisiones acertadas. ¿Qué estudiaste? Yo fui 15 días a la universidad. Esa historia es bonita y triste. Porque estábamos viviendo en Bogotá. Mis papás se habían separado. Ellos se separaron cuando yo tenía 15 años. Ellos se separaron. Mi mamá se fue a Bogotá a trabajar empleada doméstica. Y mi papá vuelve a Bogotá después, como dos años después, allá también a buscar trabajo. Sí. Y yo llego en el año 1999, allá también a tocar puertas para ver qué se podía hacer. Y en el trabajo que tenía mi papá, él me preguntó lo que tú me estás preguntando, ¿qué quieres estudiar o qué estudiar? Yo quiero estudiar ingeniería civil. Mi papá buscó el dinero prestado. Más lo que él se ganaba, ahí ahorramos unos chavitos. Y yo comencé a ir a la universidad y duré 15 días en la universidad. Y yo dije, yo no vuelvo más, me voy y no puedo estar en mi casa porque yo no puedo mantener la mentira de que voy para la universidad y voy para otro lado. Yo me fui de Bogotá, me fui para Cartagena. Y cuando volví la decepción de ellos fue muy grande, muy grande, muy grande porque me decían que cómo era posible, donde ellos habían ahorrado mucho, habían pedido plata prestada, que cómo iba a salir yo con esa decisión de abandonar la universidad. Que ellos tenían las esperanzas, las tenían puestas en mí, de que yo me hiciera profesional para que los ayudara a ellos más adelante. Y nada, yo llegué y les coloqué la cara, les dije, no, yo no quería seguir y yo me voy a dedicar a la música. Ellos, el mejor apoyo de ellos fue que me dieron libertad. Nunca me dijeron, tú no vas a seguir, tú no vas a surgir, tú no vas a hacer nadie en la música. No, me dijeron, bueno, si eso es lo que quieres, dale. Y eso fue lo que hice. ¿Cuál crees, Silvestre, que ha sido hasta ahora tu mayor reto profesional? El que estoy viviendo hoy en día. Porque yo tengo 15 años ya de carrera artística, de los cuales me he dedicado 100%, me dediqué 100% en Colombia, Venezuela y Ecuador. Esos tres países que para mí prácticamente es uno solo. Y Dios me puso el deseo en el corazón de salir de la zona de confort y tomar la decisión de cambiar muchas cosas, tanto en mi vida personal, en mi vida profesional y en la música, para salir a conquistar el mundo de la música latina a nivel internacional. Correcto. Entonces, tomar esa decisión no ha sido fácil, no fue fácil y no está siendo fácil. Como has tenido la oportunidad de viajar a varios lugares del mundo, ¿habrá alguna comida que hoy por hoy sea tu favorita? La comida mía favorita es el hambre. Con buen hambre, cualquier comida es buena. Yo soy gordo en la mente, yo pesaba 130 kilos, entiéndeme, yo pesaba 130 kilos. O sea, yo me comía y me tomaba hasta el agua de las materas, de las materas, ¿sabes qué era? Sí, claro, las macetas, de las plantas, de lo que es. Hasta que tomé conciencia de lo que era el deporte y la buena alimentación. Entonces, hoy en día, toda la comida criolla o toda la comida diferente, la gastronomía de diferentes países, neta, me gusta. Y habrá algo que no te guste o que odies. Pero mira, pasan casos extraños, hay olores de comidas que de pronto el olor te patea, pero cuando te la comes, te sabe rico. O sea, tú todavía la pruebas, aunque no huela tan bien. Hay muchos quesos que tú sientes el olor del queso y tú como que... Pero cuando lo pruebas, le doy. ¿Cómo sería tu día ideal? Mi día ideal, te lo juro que me parece que lo tengo como claro ya, mi día ideal. Mi día ideal es que me levante temprano, no me gusta levantarme tarde. Me levante de la cama, busque el espacio, le dé gracias a Dios por el día que comienza, por la misericordia de estar vivo nuevamente, porque la palabra no es misericordia, sino misericordia. Pues antes y después, que haga una hora de cardio, una buena lectura, un buen silencio, buen sol y que me escriban bastante a saludarme. O sea, no hay cosa que me llene más a mí, que aparezcan personas o que yo le escriba a personas que tengo tiempo de no saber de ellas. O sea, a mí eso me alimenta, en fin. ¿Quién es tu personaje o el personaje favorito de la historia para ti? Bueno, yo últimamente, por todo lo que leo, por todo lo que leo, yo creo que Jesús es el personaje más maravilloso, más relevante, más todo que tenemos en la historia. Es insuperable, para mí Jesús es insuperable. ¿Cómo te describirías en tres adjetivos? Contento, contento, luchador y tolerante. ¿Te gusta la televisión? Sí. ¿Cuál es tu programa de televisión o tu serie o inclusive película favorita? Por temporada. Ahorita que estás viendo que te haya gustado muchísimo. Ahorita me acabo de ver, sin tetas sí hay paraísos, sin senos sí hay paraísos, entonces... ¿Qué es lo que más odias de ti? La inseguridad. A veces soy incrédulo. Por ejemplo, ahorita en este proceso de la internacionalización, me pasa que me levanto y a veces me siento como que, como si fuera a tirar la toalla. Ve, pero entonces recibo llamadas, recibo cosas que vuelven, como que soy incrédulo, no creo por los momentos en que estoy pasando, cosas así. ¿Cuál es la mala palabra que más usa Silvestre? Mienda, yo no utilizo una, yo utilizo varias. También se pueden decir. HP, que ya tú sabes cuál es, y... O sea, como dicen los venezolanos también, o sea, esas son las dos palabras que yo más utilizo. Pero las utilizo no como insultos, sino como siempre como admiración. ¿Ves? O sea, nunca las utilizo como rabia. Las utilizo más de admiración, como que, como, mira esa mujer tan bonita. O sea, siempre es como admiración. Como exclamación y admiración. Y la mala palabra que más te molesta escuchar. ¿Qué más me molesta escuchar? Te odio. Te odio. Pienso que el odio es... Con el odio no hay nada. El odio no es amigo de nada. El odio es lo que más le quita la tranquilidad al ser humano. Porque el que odia es el que sufre. Claro. Y sí. Al que odia, no. Y sí. ¿Cuál es el grito de batalla que utilizas para darte ánimo en esos días que a lo mejor estás decaído o triste? Vamos. Vamos. Y si le pongo un no jodas a la nota, se lo complemento, lo complemento más. Y también, para mí un no jodas no es una grosería. Para mí un no jodas es una expresión de berraquera, de empeño, de vamos. Ya tienes una relación estable con tu esposa, pero yo te quiero preguntar, ¿recuerdas, y posiblemente no fue con tu esposa, tu primer beso? ¿Con quién fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Mi primer beso, no, es que yo tuve muchos primeros besos. Ah, esa respuesta nunca la había escuchado y me gustó. Sí, muchos primeros besos porque hay besitos de niñito, niñito, que son besitos hasta en el cachete. Y hay piquitos en la boca y hay el beso ya cuando uno abre la boca, ¿no? ¿Y recuerdas todos cómo fueron? Yo recuerdo todos. O por lo menos el que me quieras decir. Yo recuerdo algunos. ¿El piquito a qué edad fue más o menos? El piquito fue con una niña que es esposa de uno de mis mejores amigos hoy en día. Entonces, Paragola, cuando estamos juntos yo siempre le se lo saco en cara. Ella fue mi primera novia, le digo yo, así en las reuniones. Ojo que ella fue mi primera novia. Pero fue besitos, fue besitos así. Es que el besito iba complementado con la agarrita de mano, ¿no? O sea, uno agarraba la mano y después daba el besito y no en la boca. Para mí eso era el top. Era una adrenalina, una cosa que yo decía. Hoy comprendo por qué. Figúrate. ¿Cuál ha sido tu mejor trabajo? Mi mejor trabajo. Yo tuve varios trabajos. Yo fui mensajero, atendí restaurante. Pero nada, el mejor trabajo que hago es la verdad que la música, mi canto. O sea, yo que yo no lo veo como un trabajo porque yo me divierto en lo que hago. Yo amo lo que hago. Así es. ¿Y cuál ha sido hasta ahora tu peor trabajo? Mi peor trabajo, pero no porque sea porque lo haya hecho mal, sino que fueron momentos donde yo quedé solo. Que fue cuando me tocó atender un restaurante en Valledupar. Y el restaurante quedaba en todo el terminal de transporte. Entonces yo recibí ahí toda clase de gente. Pero toda clase de gente. Y era todo tipo. Y era todo tipo de gente. Era algo también peligroso. Sí, sí, sí. Entonces, no peor por lo que yo hacía, sino por lo que me enseñó. O sea, yo vi cosas ahí muy fuertes. O sea, vi cosas muy fuertes. Me tocó hacer, me tocó callar muchas cosas. O sea, me sentí involucrado en cosas que pasaron. La enseñanza fue dura. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Revivir. Para mí, el poder de revivir a las personas. ¿Y por qué? Porque hay personas que vinieron al mundo y dejaron muchas cosas inconclusas. Y que le pudieron dar más al mundo en general. Le pudieron dar más ejemplo al mundo de tolerancia, de amor, de alegría, de paz. Entonces, la verdad que no lo dudaría dos veces. Revivir. ¿Cuál es tu más grande logro? Mi más grande logro, para mí, el mayor logro que tengo hoy en día es haber conocido verdaderamente que hay un Dios que existe, al cual le puedo pedir, con el cual me puedo desahogar. Los logros materiales o físicos, al final de la historia, todo pasa. Y se disfrutan en el momento. Pero no me quedo anclado a eso. O sea, hoy en día, conocer de Dios ha hecho que vengan atrás muchas cosas positivas. ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Mi peor miedo? Yo creo que ese es el miedo de todos. La muerte. Empezando por no terminar de educar a mis hijos. Estos temas, yo parece que te hubiera hablando con mi esposa. Cuéntame por qué. Porque ella siempre te... No, porque nos preguntamos y hablamos del tema. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho? Lo más atrevido que he hecho. He hecho muchas cosas atrevidas. Solo te pregunto una, pero si tú quieres decirlas todas también. Lo que pasa es que no puedo decirlas. Una, solo una. Tomar decisiones que me producen adrenalina como decir, pero ¿por qué vas a hacer un concierto de esa magnitud en un país donde casi nadie te conoce? O sea, esas son cosas demasiado atrevidas que yo estoy haciendo actualmente. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Lo más vergonzoso que me ha pasado. Lo rebelde que fui en Tarima, entonces hablaba y me llevaba por delante a muchas personas. Yo fui muy polémico en un tiempo. Entonces, todo lo que pensaba lo decía. Y una de las cosas que me pasó, que fue muy vergonzosa, fue que un día en un concierto insulté a una persona. Le dije de todo y creo que eso no... Yo pasé eso. Esos fueron días que me sentía muy mal, me sentía triste. Toda Colombia me sacó la noticia, me hicieron sentir muy mal. ¿Cuál es tu posesión material más valiosa? Tengo alguna ropa que tengo. La tengo desde cuando yo pesaba 130 kilos. La tengo guardada porque me trae muchos recuerdos. Por todo lo que significó cuando la utilizabas. Y alguna la he regalado, pero otra sí la tengo ahí. Y algunas hasta costosas. ¿Qué o quién es el más grande amor de tu vida? El más grande amor de mi vida son mis hijos. Son mis hijos. O sea, no veo un amor más grande que ese. No hay nada que lo derroque. Nada, pero absolutamente nada. ¿De qué te arrepientes? De nada. No, la verdad que no me arrepiento de nada. Porque si me arrepiento de algo, es como darle pie a que no me siento bien. ¿Qué cosa no perdonarías? No, yo todo lo perdono. Yo todo lo perdono porque yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y el que cree en Jesús tiene que aprender a perdonar. Y cuando uno alguna vez en la vida, amado, sabe que el perdón existe. Y es necesario perdonar. ¿Qué te gustaría que te dijera Dios cuando llegaras al cielo? ¿Qué preguntaza? Lo lograste, hijo mío. Y viene la sección de verdadero y falso. Mi sección favorita. Porque yo te voy a dar unos enunciados que nosotros investigamos un poquito acerca de tu vida. Nada malo, nada malo. Y tú con ellas me vas a mostrar si decimos la verdad. Si sí o si no. O si definitivamente te estamos mintiendo. Ok. Pero no puedes hablar. Ok. ¿Entendido? Boca cerrada. Boca cerrada, exactamente. Comenzamos con la primera y es. Para ayudar económicamente a tus papás, llegaste a vender empanadas. ¿Consideras que si no fuera por ti, el vallenato estaría condenado a la desaparición? De niño te apodaban Chivas. ¿Te arrepientes de haber apoyado el gobierno venezolano de Hugo Chávez? ¿Estás preparando un dueto con Shakira? ¿Te fuiste de Colombia para proteger a tu familia? Si tus hijos te pidieran que dejaras de trabajar, lo harías por ellos. Ok. Y ahora yo te voy a dar una palabra y tú me vas a responder ya sea con una frase muy corta o con una palabra, lo primero que te venga a la mente. Ajá. Y la primera es... Ritmo. Son. Público. Colombia. Biblia. Jeremías. Odio. Poco. Alegría. Mucha. Llanto. A cada momento. Colombia. Colombia fe. La palabra fe. Mujer. Mujeres, diría yo. Fama. Fama. No existe. Amor. Verdadero. Premios. Accesorios. Aplausos. Todos los que quieran. Me encanta un aplauso. Me fascina. Caled Morales. Guau. Mi negro bello. Fracaso. No le tengo miedo al fracaso. Aquí estamos. Religión. No existe religión para mí. Homosexualidad. Igual. Pasión. Mi música. Muerte. Muerte. Que no llegue por ahora. Sexo. Me encanta. Vida. Vida, salud. Silvestre, ¿tú qué prefieres? ¿Un regaderazo o un baño en la tina? Que la ducha. Que te caiga la ducha o un baño en la tina. No, la ducha. Avión, tren o automóvil. Avión, tren. El tren. Cerveza, vino o café. Cerveza. Beatles o Rolling Stones. Rolling Stones. Televisión o internet. Internet. Cumbia o salsa. Salsa. Comer o dormir. Comer. Perro o gato. Perro. Dormir en pijama o desnudo. Desnudo. Sancocho o bandeja paisa. Sancocho. Guapo y pobre o feo y rico. Guapo y pobre o feo y rico. Yo creo que guapo y pobre. Películas o libros. Libros. Música o sexo. Mierda, las dos juntas que hacen maravilla. La dices. Arriba o abajo. Arriba. Carne o vegetales. Carne. Playa o bosque. Bosque. Presente o futuro. Presente. Y ahora viene la pregunta de un minuto. Ajá. Yo te hago esta pregunta y tienes 60 segundos para responderla. Ajá. ¿Estás listo? Dale. Y la pregunta es la siguiente. ¿Consideras tú que el vallenato que se fusiona con los ritmos que hoy por hoy están de moda, como la música urbana, entre otras, ayudan a que este ritmo no desaparezca? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Claro que ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué ayuda? Porque las cosas, los ritmos que no evolucionan se tienden a desaparecer. Y eso no me lo estoy inventando yo. Yo te puedo dar ejemplo de muchos géneros que se quedaron porque no evolucionaron. Todo está en adaptarse. Todo está en la comprensión. Si lo bailas, si te emociona, hay resultados. Independientemente que sea lo más folclórico o no. Ve, yo lo que hago es que cojo la caja, la guacharaca, el acordeón, todo lo hago en ritmo vallenato y abajo le coloco o el beat o la batería o lo que sea y eso lo fusiono. Es más, con engañifa o con picardía, termino metiéndole el vallenato a la gente que no lo consume. Que no lo consume. No, ya. Así de fácil. Yo nomás tuve que decirle diez segundos. Digo, no, ya. Eso es todo. Eso es todo lo que yo quería decir. Claro. Silvestre, antes de que nos vayamos, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Para quiénes son los silvestristas? Los silvestristas. Silvestristas. Bueno, mira, los silvestristas es el sinónimo del silvestrismo. Cuando hablamos de silvestrismo hablamos de pasión. El silvestrismo dejé de ser yo para que se convirtieran en ellos, en la masa que me sigue. Una masa popular que piensa y actúa llenos de fervor, de cosas positivas, de empeño. Porque les he dado mucho ejemplo de superación, les he dado ejemplo de que sí se puede. Entonces, ellos, ya te puedes imaginar, o sea, me persiguen por todas partes y yo también a ellos los persigo. No creas que solamente son ellos a mí. O sea, yo me disfruto cada momento de mis conciertos cada vez que los veo. Son muchas historias, muchas anécdotas. O sea, lo que hay alrededor de lo que pasa en el silvestrismo, el día que lo comiences a conocer, así sea por encimita, te vas a dar cuenta lo hermoso que es lo que hacen los fans para ir a un concierto. O sea, muchos fans que han estado en alguna cama postrados por alguna enfermedad, cómo se han rehabilitado con mi música. O sea, es algo que es más allá de decir, me gusta la música de Silvestre. ¿Ves? Va más allá de eso. Y por último, me gustaría también preguntarte, ¿qué cosa no te hemos preguntado y quisieras exponerlo? No, nada. Yo he hablado de todo, de mi familia, de mi música, de mi trabajo, de mi pasado, o sea, todo. Silvestre, gracias por haber estado aquí con nosotros y compartirnos todas estas experiencias que se resumen en lo que es tu vida. A ti, y repito, ella ya, ya yo sé por qué se vino de rojo, ella sabía que ese es el color del silvestrismo, el rojo. Me cautivó de entrada, por eso respondí así bien, bien, como decimos allá, pelado y raspado. Bien sincero, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente y espero verte muy pronto. Dale. Y a ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros en otra caja de Pandora y nos vemos muy pronto para destapar otra y revelar mucho más de una nueva personalidad. ¡Gracias!